Con la intención de dar a conocer el Congreso de Destinos Emergentes, a realizarse próximamente en Villavicencio, Noticias del Canal habló con la directora ejecutiva de Cotel Cometa acerca de este tema que busca impulsar aún más el turismo en esta región del país. Los destinos emergentes son aquellos ciudades, departamentos, municipios que presentan un desarrollo económico acelerado en un tiempo determinado por cualquiera de las actividades de cualquier sector productivo, entonces hemos identificado en el departamento ciertos destinos emergentes y en lo particular el desarrollo que ha permitido el sector turístico, por eso al identificar nuestros destinos emergentes sabemos de la necesidad de conocer de qué se trata, cómo atenderlos, cuáles son las posibilidades, la diversidad en los destinos emergentes. Es así como dentro de nuestro Congreso, además de tener exhibiciones comerciales de prestadores de servicios para la hotelería y para el turismo y sin olvidar de la transversalidad del turismo, el turismo transversal a todos los sectores de la economía en funcional al desarrollo económico regional. Dentro de este Congreso que iniciará este martes se tocarán diversos temas con el fin de fortalecer la actividad turística de Villavicencio y del departamento del Meta. Tenemos cinco temas muy importantes que se tratan en el turismo emergente que son el turismo accesible, el turismo sostenible, el turismo gastronómico, el turismo LGTBI y el turismo en el postconflicto. Temas que nos atañen por ser región de postconflicto con la necesidad de atender nuevos mercados y de conocer cómo atenderlos y de la potencialidad turística que aún la reconocemos pero que debemos seguirnos preparando y formando para atenderlo, para saber cómo hacerlo. Hemos identificado como turismo emergente y tenemos que seguirnos preparando. Es un mercado en constante formación, en constante capacitación, en constante preparación, no sólo en parte académica y conocimientos de mercados, sino en lo que menciona usted, el tema de infraestructura. El primer congreso de destinos emergentes va desde el 25 de julio hasta el 30 de este mes y se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones del Gran Hotel, ubicado en el Centro Comercial Llano Centro. Son diferentes entidades, instituciones y administraciones las que buscan convertir al Meta en un atractivo turístico a nivel mundial.